En horario intermitente entre las 8 y las 11 de la mañana de este viernes 22 de marzo, manifestantes del municipio de Los Santos hicieron un plantón de manera pacífica en la vía que conduce Ucaramanga a San Gil para exigir soluciones definitivas a la falta de agua, población que lleva más de ocho días sin el líquido vital. Y buscar también con respecto al agua y ojalá un agua potable que nos garantice una vida digna en nuestra comunidad, por parte de la comunidad que lo referían en la reunión que convocamos a la movilización dicen nos cansamos de mendigar el agua, vamos a presentar el pliego de peticiones como tal, teníamos comunidades con más de ocho días sin una sola gota de agua. La manifestación generó en la zona alto traumatismo vehicular teniendo en cuenta el flujo de carros en vísperas del inicio de la semana mayor. La líder afirma que desde enero el municipio ha lidiado con la calamidad pública por escasez de agua, por lo que con esta protesta esperan concretar estrategias definitivas al menos a corto plazo.